hoy preparamos esta deliciosa receta de ñoquis caseros con salsa basílico por aquí veis los ingredientes que son súper sencillos vamos a hacer nuestros ñoquis caseros y vais a ver que la diferencia es notable vale la pena prepararlos en casa y vamos a empezar pelando las patatas vamos a necesitar un kilo os voy a enseñar un truco para cocer las patatas en el microondas de una manera mucho más fácil y rápida también podéis cocinarlas como toda la vida se ha hecho en una olla con abundante agua pero bueno yo lo que hago es pelarlas cortarlas en trozos como en dados más o menos de este tamaño las pongo en un bol grande añado dos cucharadas de agua lo mezclo bien y esto me lo voy a llevar al microondas tapado o bien con papel film haciendo un par de agujeros o con una tapa que no quede prieta es decir que pueda entrar un poco de aire lo metemos 10 minutos al microondas y ya las tenemos listas y ahora con un aplastador de este tipo de patatas vamos a ir aplastando las podéis utilizar también un pasa purés lo que prefiráis e incluso el robot de cocina vamos a agregar ahora un huevo todo esto se hace en caliente tenéis que trabajar un poco rápido pero bueno es bastante sencillo vamos a integrar ahora el huevo y a continuación vamos a añadir la harina de trigo lo voy a ir haciendo poco a poco yo he utilizado unos 350 gramos de harina de trigo pero puede ser que necesitéis más esto va a depender del tipo de patata del tipo de harina vale no es una cantidad exacta así que yo os recomendaría que vayáis agregando poco a poco os tiene que quedar una masa suave que no quede muy seca pero la tenéis que poder trabajar con las manos sin que se os quede pegada vale así que vamos a ir agregando la harina conforme veamos que va necesitando y a continuación vamos a empezar a trabajar la masa con las manos como os digo el truco es ver que obtengamos una masa que podemos trabajar fácilmente con la mano como veis por aquí añadido un pelín de harina extra y ahora voy a ir haciendo bolas de masa las voy a convertir como en un churro vamos a hacerlo de esta manera y con un cuchillo vamos a ir cortando las porciones si queréis que os queden súper súper exactos podéis pesarlos pero bueno yo lo hago más o menos a ojo y la verdad es que queda bastante bien vamos a ir cortándolos enharinamos un poco lo que es la tabla o mesa de trabajo le damos esta forma redondeada y con un tenedor vamos a hacerle estas marcas acabamos de darle la forma con los dedos y esto lo vamos a ir repitiendo con toda la masa yo he utilizado como un tercio de la masa para los ñoquis que quería hacer hoy para comer pero podéis ir haciéndolos todos y guardando el resto en la nevera yo he conservado el resto de masa en la nevera y mañana seguiré haciendo el resto de ñoquis pero podéis hacerlos todos de una vez y también si no queréis cocinarlos pues podéis conservarlos bien tapaditos un par de días en la nevera yo he hecho estos para empezar y vamos ya a la cocina donde hemos puesto al fuego una olla con abundante agua le agregado unas gotitas de aceite y vamos a ir añadiendo los ñoquis y cuando los ñoquis estén hechos veréis que suben hacia arriba cuando los echamos al agua van hacia el fondo de la olla y una vez están listos es muy gracioso porque ellos mismos suben a la superficie una vez suban los tenemos que ir sacando y estoy utilizando una cuchara tipo espumadera los voy a reservar en un plato y ahora en una sartén voy a poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra y para acompañar los ñoquis voy a utilizar esta salsa basílico de helios que está deliciosa añadimos los ñoquis a la sartén y voy a agregar ahora unos 190 gramos de la salsa basílico de helios vamos a ir mezclando dejamos que se cocine todo junto un par de minutos y cuando veamos que se ha reducido un pelincito la salsa agregamos un toquecito de sal y un puñado de mezcla 5 quesos veréis que al agregarlo directamente a la sartén se funde y queda súper cremosa la salsa y ya tenemos nuestros ñoquis con salsa basílico listos vamos a ir sirviendo las raciones y la verdad es que quedan deliciosos están muy muy ricos así que si os animáis a preparar la receta me encantará que me digáis por comentarios qué os ha parecido ah